bueno en 1942 surgió otra orquesta la colonial que fue dirigida por un filipino el maestro teófilo tipo y en esta orquesta no hay referentes vamos de discos aquí vemos al maestro toño fuentes este fue un gran empresario bueno pues algunos discuten que fue un como decimos vulgarmente un garrotero en fin no pero fue un gran empresario gracias a él se dio a conocer mucho la música tropical en colombia pues él tenía de una familia de empresarios farmacéuticos los laboratorios fuentes en cartagena y él fundó una orquesta que le llamó artista fuentes y ya lo vamos a ver ahora que esta emisora fuentes la emisora fuentes con una orquesta en formato jazz band no muy famosa en cartagena por el paso sofrón y martínez un gran guitarrista clima con sarmiento remberto gru ellos tocaban ya la música típica del viejo bolívar horros gaitas mapalés bandangos pero también tocaban covers de esa época miren la orquesta acá de la orquesta emisora fuentes ya pues el formato ya era más la orquesta emisora fuentes fue una agrupación musical en formato jazz band que funcionó probablemente desde la mitad de la década de los años 30 o también pudo haber surgido desde comienzo de la década de los años 40 hasta 1954 aproximadamente en la ciudad de cartagena de indias el 28 de octubre de 1934 don antonio fuentes fundó en cartagena la primera compañía fonográfica colombiana discos fuentes entre los primeros artistas y grupos musicales que grabó don antonio fuentes se recuerdan entre otros a guillermo buitrago josé maría peñaranda y la orquesta a número uno que dirigía el maestro josé pianeta pitalúa el primer director musical que tuvo la orquesta emisora fuentes de cartagena fue el maestro lucho bermúdez quien duró menos de un año aproximadamente por aquellos tiempos se grabaron temas como la vaca vieja un porro del compositor y trompetista jose joaquín marrugo muñoz conocido popularmente como el quincho también el tema titulado el pollo el maestro pelongo del maestro clima cosarmiento igualmente la gaita minarete del mismo lucho bermúdez el maestro lucho 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 和 angi el maestro lucho los maestra Ahora escucharemos los testimonios de los maestros José Portacio Fontalbo y Enrique Luis Muñoz Vélez En torno a los comienzos de la orquesta emisora Fuentes Esta orquesta cumplía las obligaciones que le exigían a todo aquel que pusiera una emisora La emisora tenía que tener su propia orquesta, tenía que tener su propio teatro Entonces emisora Fuentes cumplió con este mandato y tuvo pues su propia orquesta Esta orquesta aparece más o menos por allá a principios de los 40's Y prácticamente su primer director fue Lucho Bermúdez Pero ya la orquesta emisora Fuentes existía desde años atrás Con su cantante especialmente Renberto Bru Cuando Lucho Bermúdez estuvo grabó El Minarete Grabó Prende la Vela Para hablar de la orquesta emisora Fuentes Necesariamente hay que enunciar a una familia que supo conjuntar tres aspectos Que de alguna manera consolidaron la música en el Caribe colombiano y por exclusión en todo el país Primero de todo la emisora Fuentes Que contó con un radio teatro Donde la orquesta emisora Fuentes jugó un papel protagónico Y la industria discográfica Fuentes Estas tres instancias se pueden sintetizar a manera bonito histórico Para hablar de esa frutación de la década del 40 de la segunda mitad Creada por Prende Fuentes y dirigida por Juan Camargo Esquiverio Recuerdo entre habiéndome las imágenes fotográficas Recuerdo la que me la confirmaron En la parte armónica el pianista Rubén los mil llanos De la dinastía de la familia Lord Bill y los que crearon los sextos Jack by Lord Bill En el bajo de María Crisón En la función rítmica La batería Nicolás Castro En la tumbadora Carlos Gómez En suyo que se lo hablaba como cantante Y Fernando Porco En los altos Gómez Tío de José Miento Árida Juan Camargo Esquiverio Estor Velázquez Y en el clariniste También lo hacía Címaco En el trombón estuvo el antioquenio Jópez Miel Aguilero En la trompeta Juan Camargo Esquiverio García Orlando Cortís Y en una época También estuvo con la trompeta Ángel Mato Mesa Cantante Juan Camargo John Bolívar Orlando Contreras Pero colombiano Jaime García Que después fueron a Como cantante Al octubre de Rodríguez Moreno Y posteriormente a la de Pacho Galán Corcovao 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 Ay Corcovao 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 Así canta el Corcovao Canta bonito Canta bonito Canta bonito El Corcovao 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 Pero es una orquesta que era en la década del 30. Y algunas grabaciones que aparecen como orquesta de mis horas pueden tener la orquesta A número 1. En otras oportunidades, pero la misma década del 45-46, él crea la orquesta Melodía y se la asigna como director al bajista Danos de Penso. Por eso muchos temas, como el puro mansero, la momia descompuesta, fueron grabados de orquesta Melodía y aparecen en la discografía como orquesta de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay corriente y no se vaya! ¡Ay corriente y ven acá! ¡Ay corriente y ven acá! ¡Ay corriente y ven acá! Hubo otra orquesta muy a la par con esta, que fue la Melodía, dirigida por Damas Otobico, bajista en 1946.